La sub-presidenta, este aviso, para informaros de lo que va a ocurrir inminentemente en nuestro planeta. Es que el mundo se acaba. ¡Rober! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rober! Que se va a acabar hoy, esta noche. ¿Puedes dejarme tu coche? ¿Qué? ¡Por favor! ¡Venga! Si se te ocurre decirle algo del fin del mundo, eres hija muerta. ¡Ay, mamá, por favor! Que está pasando algo grande. Que va a caer el capitalismo y tú sigues ahí con los binomios patriarcales. Queda poco más de una hora para que acabe todo. Y quiero afrontar sola este fin. Ella hace una lista con todas las cosas que le quedan por hacer antes de... Ya, ya. ¿Tú por qué no me cuentas tus cosas? Típico, típico, típico. ¿El mundo va a desaparecer? ¡Y yo voy a verlo! ¿Tú crees en el amor romántico, Uriol? Yo no. No, no, yo no, yo no. ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Adiós! ¡Os quiero! Me parece que mi hijo es un extraño para mí. Bueno, yo no sé quién es mi padre. Roba y mi sol, tú eres feliz. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta a sus higos. ¡Voy a infartar! ¡Voy a infartar! ¡Voy a infartar!